Bueno, hoy me inspiré y hice algunos lindos deseos y lo principal es que puse ahí en la entrada para todos los que trabajan en este edificio que sepan quien es su jefe, su jefe somos todos nosotros, así que tienen que darnos toda la atención para realmente que hagan lo que nosotros necesitamos. Bueno, acá puse varios, así que van a poder ver lo que quieran hasta que la obra siga avanzando y vayan sacando la vereda vieja por la nueva, así que esto se va a autodestruir como misión imposible, la misión no es imposible, es cuestión de que cada uno aporte lo suyo y sobre todo que no tenga miedo de decir lo que piensa, todos, sin diferencia de clase social, así que bueno, un gusto y seguiremos planteando ideas nuevas, divertidas, creativas, para poner un freno de alguna manera a los políticos. Nada más, que sea todo para bien.